Lo primero que es una falta de respeto y de consideración, porque él solicitó. El día miércoles la audiencia para hoy, viernes a las 10 de la mañana, la solicitó el señor Leite, en primer lugar. En segundo lugar, la postergación de las 10 de la mañana a las 15 horas la volvió a solicitar el señor. Que no se presente es una falta de consideración y respeto a los argentinos, a la Argentina, fundamentalmente a los trabajadores de la empresa de Vale, que son más de 5.500 en todo el país. Esto nos parece que no condice con la envergadura de esta empresa y fundamentalmente con el nivel de inversión que viene trayendo hace tiempo en la Argentina. Lo primero que tenemos que hacer es resolver esa situación y definir esa situación. Una vez que tengamos definido eso, evidentemente saldremos a buscar socios estratégicos para llevar adelante el proyecto. Nosotros siempre dijimos, y sobre todo a partir de la definición de la señora Presidenta de acompañar, el proyecto va a continuar con Vale o sin Vale. Evidentemente que ahora se abre una pausa y esto va a llevar un tiempo, por eso los prioritarios, lo que ha determinado el Ministerio de Trabajo, que es la preocupación del trabajo de los trabajadores. Ya lo dijimos hace 3 días, le pedimos a Vale que viniera y diera la cara, porque se fueron de noche por la puerta trasera y creo que la empresa número uno del mundo, como es Vale, tiene que dar la cara, venir, hablar, hablar con el gobierno nacional, con el gobierno provincial. Se trataba de la inversión minera más importante en el continente, así que esto no es un kiosco como para que de la noche a la mañana digan, bueno, nos vamos y arréglense. Y aparte cometieron un gran error porque notificaron la rescisión de sus contratos a las contratistas y subcontratistas y les pidieron que desligaran de las relaciones laborales con los trabajadores. Ellos tienen que saber que la ley argentina establece la solidaridad entre contratante, contratista y subcontratista por los salarios de los trabajadores. Por eso en este marco de la conciliación obligatoria recién del Ministerio de Trabajo, Vale es también responsable y no se puede desligar, ahora sí que van a tener que venir a dar la cara sí o sí porque además tienen la concesión en el puerto de Bahía Blanca y tienen la concesión en la mina y tienen las licencias ambientales y de paso de los ferrocarriles en Neuquén y en Río Negro, así que hay muchos temas para hablar. Así que si nos están escuchando en algún lado, el directorio de Vale, que escuchen y que vengan y den la cara y hablen con nosotros que somos personas civilizadas, que nos traten como personas civilizadas.